Se continuará realizando las vacunaciones a los niños, a los grupos vulnerables, niños menores de 5 años, embarazadas, para que de esta manera queden inmunizados completamente de acuerdo al esquema regular que ellos deben manejar. Para los padres de familia, las madres de familia, que tienen sus niños que no han sido vacunados, ¿qué podemos decirles? Sí, actualmente tenemos una compañera que se encuentra visitando los hogares para aquellos niños que se encuentran con el esquema de vacunación incompleto, pues se les hace un seguimiento para que la inmunización, la vacunación llegue hacia los hogares y queden de esta manera protegidos contra las enfermedades para las cuales fueron creadas. ¿Alguna novedad que usted haya encontrado aquí en el Centro Saber en el momento que usted asumió la responsabilidad? Estamos actualmente verificando todo lo que es la parte del Centro de Salud para continuar con el trabajo que es llegar hacia la comunidad, que los usuarios acudan al Centro de Salud para brindarles la atención con calidad y calidez como nos indica el Ministerio de Salud. Para la ciudadanía del Cantón Puerto López, que vengan aquí sin ningún recelo, que vengan, que la atención es inmediata. Claro, la atención, todo es gratuito. El Ministerio de Salud le brinda a la ciudadanía, sin distinción alguna, para las diferentes, como mencioné anteriormente, los servicios que contamos aquí en el Centro de Salud, obstetricia, medicina general y los médicos familiares que pueden, que por lo general realizan visitas domiciliarias a los grupos vulnerables en casa. Y para las personas que andan en los grupos, por los barrios, decirle a la ciudadanía que por favor lo atiendan, que no tengan recelo, que lo atiendan a ellos. Claro, invitamos a la colectividad para que se acerquen al Centro de Salud de acuerdo al turno de agendamiento, que también contamos, el 171, para separar el turno. Y en caso de demanda espontánea a pacientes que realmente requieran una atención, se les está aquí atendiendo. En caso de ser emergencia, pues tenemos la emergencia también disponible las 24 horas del día. Para la ciudadanía del Centro de Puerto López, ¿qué podemos decirle? Que vengan, que están las 24 horas del día atendiendo aquí. Claro, las 24 horas está disponible en la parte de emergencia, en la parte de consulta externa, el personal laboral las 8 horas diarias de 8 de la mañana a 5 de la tarde.